¡Gracias! Que se suscitan tanto fuera como dentro del campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Hoy en nuestro programa de lunes vamos a tener una invitada muy especial desde la carrera de turismo de la Universidad Católica Estamos hablando de la licenciada Mariela Pinos, ella es docente de esta carrera Y hoy vamos a conocer un poquito más también sobre la carrera de turismo Pero aún más importante sobre el evento que están desarrollando ellos que es la Verbena Juliana Licenciada, buenas tardes, bienvenida ¿Cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación Efectivamente, pues como usted lo acaba de decir, pues tenemos este evento que vamos a realizarlo el día miércoles Es muy importante comprender un poquito que la carrera de turismo como tal ofrece todos estos espacios dinámicos En los que los estudiantes pueden poner en práctica todas las actividades que realizan dentro del salón de clases De manera lúdica, divertida, para que puedan acercarse a la cultura de nuestra ciudad Que pues es como que la base del evento que vamos a realizar el día miércoles Perfecto, licenciada, hábleme un poquito de este perfil que debe tener el estudiante de la carrera de turismo Para poder ingresar a la misma y cumplir a cabalidad los diferentes eventos que se desarrollan Bueno, la carrera como tal dura cuatro años y tiene ocho ciclos Durante esta malla curricular o durante este viaje por esta malla curricular Los estudiantes ven diferentes áreas de servicios turísticos Desde la operación turística para realizar viajes, trabajar en agencias de viajes Trabajar en la parte operativa de un aeropuerto Trabajar en cocina, gastronomía Trabajar en planificación desde la gobernanza Pues los municipios, GATS, etc. Entonces se trata de dar un enfoque global y general Para que el estudiante una vez que, o nuestro estudiante una vez que termine la malla Pueda desempeñarse en cualquier área de la actividad turística Perfecto, licenciada Entonces básicamente durante cuatro años los estudiantes de la carrera de turismo Van a explorar diferentes campos del turismo No centrarse en uno, sino ampliar el abanico de oportunidades que va a tener el estudiante Exactamente, de tal manera que cuando ellos terminen van a tener todas las herramientas necesarias Para poder pues dedicarse a cualquiera de esos campos de la actividad turística Que pues por sí, por como es la misma, es rica y tiene muchas aristas de posibilidades Sobre todo de empleabilidad Perfecto, licenciada, háblenos un poquito acerca de esta verbena juliana Miren, la verbena juliana nace, obviamente estamos en el mes de julio Que son las fiestas de, mucha gente dice, de fundación Y entonces en busca de un poco, de alguna forma exteriorizar O de poder difundir el hecho de que lo que realmente estamos celebrando Pues obviamente no son las fundaciones de Guayaquil Sino son las fiestas del patrono de nuestra ciudad, de Santiago el Mayor Los estudiantes de Patrimonio van a realizar como actividades lúdicas Unas presentaciones de leyendas de Guayaquil antiguo Desde la leyenda del Cerro Santa Ana, por qué se llama así el Cerro Santa Ana A la leyenda de la viuda del Tamarindo, que también es muy muy de nuestra ciudad Además van a ver música en vivo de pasillos guayaquileños Y nuestros estudiantes de octavo año y de séptimo año Van a preparar bebidas y platos típicos y dulces típicos de la ciudad De tal manera que no solamente es la preparación Sino que además los estudiantes en el hall de la facultad Lo que van a hacer es van a explicar de qué se trata Por qué son los dulces de faldiquera De dónde nacieron Por qué son tan guayaquileños Porque solamente los podemos ver en nuestras mesas Y no en las mesas de otras ciudades del Ecuador Perfecto, licenciada entonces ¿Qué tipo de, o en este caso, desde qué semestre Intervienen los estudiantes dentro de esta verbena? Desde el primer año Van a ser todos los estudiantes de la carrera Que van a estar interviniendo en diferentes actividades Desde la difusión, la realización del evento La coordinación y pues las actividades Que por sí que van a realizarse dentro del evento Perfecto, licenciada usted ha estado a cargo Durante todo el proceso de la formación del evento Sí, así es Bueno, no solamente yo pues no Sino todos mis compañeros en la carrera Porque la carrera es de esa manera Uno debe aprender a trabajar en equipo O sea, una sola persona haciendo todas las cosas No funciona muy bien Entonces en nuestra carrera lo más importante es pues eso Poder aprender a que todos somos un equipo de trabajo Y realmente es un evento realizado por la carrera de turismo como tal Perfecto, licenciada entonces Háblenme un poquito acerca de ¿Cómo ha vivido la organización de este evento Hasta el día de hoy que ya se aproxima La realización que es el miércoles? Bueno, ha sido bastante interesante Con mucha, mucha acogida Me olvidaba que también tenemos paralelo a esto Un concurso de fotografía de la ciudad Entonces la idea era que nuestros estudiantes de toda la facultad No solamente de la carrera Pudieran participar enviando fotografías Y que serán elegidas el premio el día miércoles también El día de hoy de hecho es la primera preselección En la que van a escogerse ocho fotografías Que van a estar en la final y que van a estar expuestas en el hall de la facultad Perfecto Y licenciada, respondiendo a mi pregunta de cómo ha sido este proceso Sintiéndolo, diciendo ¿Saben qué chicos? Hay que hacer esto ¿O qué les parece si hacemos lo de acá? La verdad es que es bastante interesante Sobre todo con la experiencia de los estudiantes que recién han entrado a la carrera Porque los estudiantes que ya están en cursos superiores Es verdad que venimos de pandemia Que no hemos tenido la oportunidad de realizar este tipo de eventos de manera presencial Hicimos o colaboramos con el vicerrectorado de vinculación En un evento hace algunos meses atrás Pero realmente uno de la carrera no lo hemos podido hacer Entonces es como que la primera vez que otra vez estamos regresando con todas las fuerzas Y lo que te decía es que sobre todo los estudiantes de primer año El que entiendan por qué estamos celebrando lo que estamos celebrando Es muy muy interesante Porque es como que se abren los ojos para muchas mentiras que nos dijeron en la escuela Perfecto licenciada, con esto de aquí vamos a ir a nuestro primer corte del programa Pero en el segundo bloque vamos a seguir conociendo un poco más sobre esta verbena juliana Que se desarrolla gracias a la carrera de turismo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Ya volvemos con más de Agenda Universitaria En el segundo bloque para las personas Que recién se están conectando con nosotros, que recién nos sintonizan Nos encontramos con la licenciada Mariela Pinos Ella es parte, ella es docente de la carrera de turismo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Y estamos puntualizando sobre el evento Verbena Juliana Licenciada, hablamos un poquito sobre de qué va a tratar esta verbena Ya mismo le digo, le pregunto y le pido que por favor nos haga un pequeño resumen acerca de este evento Pero antes quería saber un poquito sobre cómo nace el tema de las verbenas El origen de esta palabra súper importante que ahora la vamos a poder disfrutar La verdad es que la verbena era pues los bailes tradicionales que hacía la gente en Guayaquil para las fiestas De hecho hace algunos años atrás cuando yo era joven o era más joven o algo así En el parque seminario se cerraba el parque seminario y toda la gente Que tenía algo de dinero y de abolengo y de apellido etcétera 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 Iban a este lugar y las mujeres se vestían como guayaquileñas antiguas con los vestidos grandes Los hombres obviamente de frac Era muy muy normal para la gente de Guayaquil realizar este tipo de bailes De hecho acuérdemonos que una de esas es pues el baile que se realiza antes de la independencia de Guayaquil Aprovechando toda esta forma interesante que teníamos nosotros los guayaquileños de divertirnos en las noches Efectivamente aunque no lo vamos a hacer en la noche porque eso es lo que debería hacerse Y obviamente con vals, eso era la música que debíamos escuchar en la verbena Pues no es lo que vamos a hacer ahora porque primero que es en la mañana Que es donde nuestros estudiantes se encuentran dentro de la facultad Y segundo que las personas que van a estar ahí pues van a estar interpretando pasillos Pero lo que se utilizaba en ese tiempo era vals, era lo que bailaban las personas de la época Perfecto, buen dato histórico Licenciada, según su experticia y a sus tantos años como en este caso licenciada, magíster ¿Por qué se han perdido estas tradiciones tan bonitas turísticamente hablando? Yo creo que se hace que ver como muchas de las cosas que nos pasan un poco de educación En las escuelas y los colegios es muy pero muy importante incentivar este tipo de pregones Que se realizan, que se realizaban cuando nosotros éramos pequeños Y que con el tiempo se han ido perdiendo De tal manera que la gente se va olvidando el hecho de lo que disfrutamos De lo que vivimos y de lo que somos los guayaquileños Gente alegre, festiva Que nos gusta vivir en nuestra ciudad y amar nuestra ciudad Perfecto Licenciada, ¿dónde va a ser el evento de la verbena guayaquileña? Juliana en este caso En el hall de la facultad de economía y empresa Pues que es el edificio más grande que tiene nuestra universidad En la planta baja, ahí va a ser Perfecto, ¿desde qué hora podemos disfrutarlo? Desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día 9 de la mañana a 12 del día, perfecto Entonces licenciada, hagamos un pequeño resumen De lo que va a haber este día miércoles De 9 a 12 del día Lo que vamos a tener es Primero, degustación de comida típica Bebida típica de guayaquil Elaborado por nuestros estudiantes Además, obras lúdicas de leyendas de guayaquil antiguo Tenemos concurso de fotografía Y una presentación de pasillos Perfecto Licenciada, ¿cómo se siente usted al momento de poder realizar este tipo de eventos? Trayendo un poco esa cultura de antaño Ya plasmándola a un presente bastante Por así decirlo, caótico Porque se han olvidado estas tradiciones que nos hacen guayaquileños Mire que es importantísimo para el turismo como tal El rescate de este patrimonio cultural inmaterial Mucha gente piensa que eso no es turismo Pero forma parte y es como que la base De donde se pueden desarrollar productos turísticos Que pueden hacer que los turistas que están alrededor Vean cosas interesantes, cosas diferentes Y nos vengan a visitar por estas fiestas Perfecto, ¿y cuáles son sus planes en estas fiestas julianas? ¿Cuáles son los planes de la facultad como tal por estas fiestas julianas? Pues hay un par de eventos más realizados por la carrera Para poder, bueno no por la carrera Por el resto de carreras de la facultad Para poder de alguna manera festejar a guayaquil Ahí tenemos unas trivias para nuestros estudiantes Y para la comunidad en general Y en mi parte particularmente pues visitar guayaquil Que es lo que debemos hacer los guayaquileños No irnos a la playa Y no visitar guayaquil Perfecto, esto ayuda muchísimo al tema de la realización económica Tanto del turismo como de la economía guayaquileña El hecho de poder quedarse aquí en guayaquil Disfrutar de los diferentes De los diferentes desfiles Proyectos, ferias Como usted mismo lo acaba de decir Esto ayuda muchísimo para ellos, ¿verdad? Exactamente Además recordemos que el turismo tiene la bondad De hacer esta redistribución de la riqueza Que no solamente se queda en la persona que es proveedor del turismo Sino que todos, absolutamente todos El taxista, el que vende chicles Todo el mundo se beneficia de los turistas que vienen a nuestra ciudad Entonces por eso es el motor Puede convertirse en un motor de la economía Y por eso es una cosa a la que todos debemos apostar Perfecto, licenciada, ¿algo más? ¿Algún dato que se me escape? ¿Algo más que quisiera acotar acerca de esta verbena juliana? Solamente el concurso de fotografía Solamente para recordarlo Y bueno, esperemos que las mejores fotografías ganen Perfecto Licenciada, yo quiero agradecerle muchísimo Por estar el día de hoy en Agenda Universitaria Por traernos información sobre este gran evento Que se llama la verbena juliana Que se va a dar aquí en el edificio de empresariales, ¿verdad? Economía y empresa Economía y empresa Aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil De 9 de la mañana a 12 de la tarde Van a haber muchísimas actividades Como comida Van a haber bailes típicos Van a haber una exposición de fotografía Con eso estamos bien, ¿verdad? Exactamente Perfecto, licenciada Muchísimas gracias una vez más por estar aquí Y con esto de aquí Nos vamos a un pequeño corte en Agenda Universitaria Ya regresamos con más ¡Gracias! 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 Regresamos con el tercer bloque de Agenda Universitaria En los dos primeros bloques estuvimos con la licenciada Mariela Pinos Estamos hablando sobre la verbena juliana Que se va a desarrollar en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil De 9 de la mañana a 12 de la tarde este día miércoles Así que si están interesados en conocer un poco más Sobre la comida típica guayaquileña Sobre los diferentes bailes Y las diferentes exposiciones De los estudiantes de la carrera de turismo Vengan a visitarnos a la universidad Vamos a continuar y vamos a seguir ahora con una nota súper importante Acerca de la Facultad de Artes y Humanidades Y la realización del evento Camino a la Libertad Veamos La Facultad de Artes y Humanidades en su carrera de cine Presentó un conversatorio para los estudiantes Con la productora general y parte del elenco de la película ecuatoriana Camino a la Libertad Dirigida por Becky Valdés Directora, guionista y productora de la historia Donde se refleja a los patriotas Que forjan la independencia de Guayaquil y de Ecuador Es un mensaje de superación Es un mensaje de hacer realidad tus sueños Porque esa fue la real Esa fue lo que ellos vivían en esa época Nuestros patriotas Que no eran gente militares Los que planificaron esto Eran gente civil como tú, como yo, como cualquiera de nosotros Eran gente productora de café, de cacao Gente que sembraba los productos Pero tenían un sueño Y el sueño era ver a sus hijos crecer en un territorio libre Entonces ese anhelo Que tenía que enfrentarse contra todo un reino Muy poderoso en ese entonces Como era el reino España Es lo que los motivó Por eso te digo que es una historia de superación Es una historia de hacer realidad tus sueños Es una historia de logros, de hazañas Y eso es realmente Camino a la Libertad La película contó con 70 actores ecuatorianos Y dos extranjeros Entre los actores como parte del conversatorio Asistió la actriz Jocelyn Gallardo Quien interpreta a Carmen Arbeláez Y el actor Ricardo Briones Que personifica a Diego Novoa Bueno, como decía en el conversatorio Un poco es ese buscar la identidad De los chicos que tienen mucha influencia extranjera Desde pequeños Y la verdad que muchos no conocen la historia del Ecuador La historia de su país Y una sociedad que no conoce la historia de su país Es una sociedad que no va a ningún lado Así que es muy importante conocer la historia Por eso un poquito me quedé pensando En una de las preguntas que decían ¿Por qué hacer una película ecuatoriana? ¿Por qué? ¿Por qué no? Como decía Jocelyn, es verdad O sea, tenemos que aprender a creer Y a creer nuestras raíces Y de ahí parte todo Los estudiantes participaron Realizando preguntas durante todo el evento Camino a la Libertad Es el primer documento fílmico Que habla sobre la independencia de Guayaquil En 1820 La película se valorizó en 2 millones de dólares aproximadamente La musicalización estuvo a cargo de David Aratuñán Director de la Orquesta Filarmónica Municipal de Guayaquil Y masterizada en Valencia, España La cinta contó con 20 guiones El trabajo de preproducción duró 7 meses Rodaje 2 meses Y la postproducción inició en septiembre del 2021 Y terminó en julio del 2022 Camino a la Libertad Se estrena el 4 de agosto En todos los cines a nivel nacional Para Agenda Universitaria Nicolín Triago Asimismo, se visitó las instalaciones De la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Los representantes del Consejo de Educación Superior Veamos La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Tuvo la honorable visita in situ De la doctora Ángela Calderón Tobar Consejera académica del Consejo de Educación Superior Y presidenta de la Comisión de Doctorados Con miras a certificar todas las propuestas de nuestra universidad Realmente son las instituciones Es un procedimiento normal que siguen todos los programas doctorales que se van a aprobar O sea, cada doctorado tiene que pasar por este proceso Si ustedes, por ejemplo, tienen tres propuestas de doctorados que están en camino Cada una de ellas tiene una especificidad en su área de conocimiento El doctorado en materia de comunicación y periodismo supondrá beneficios en aspectos intelectuales y de estatus También permitirá a los estudiantes ahorrarse elevados gastos de gestión y estancia Si la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil ofrece estos programas doctorales Estará por un lado mejorando la oferta académica Por otro lado estará ofreciendo a los profesionales programas que les permita estudiar en casa Estudiar en el Ecuador La UCSG continuará gestionando nuevos programas doctorales Que velen por el desarrollo personal de su estudiantado Informó para Agenda Universitaria Axel Pérez La carrera de fisioterapia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Realizó el conversatorio sobre la salud pública, fisioterapia deportiva Veamos La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Realizó la tercera jornada de investigación de salud pública Para la carrera de fisioterapia de la Facultad de Ciencias Médicas Bueno, precisamente uno de los resultados de la mesa redonda y conclusiones Pues ha sido el vivenciar esa trayectoria Ese avance de la fisioterapia deportiva Porque de pronto hace algunos años atrás Todavía no se daba el papel, el lugar del fisioterapeuta En el quehacer o en la rehabilitación deportiva La mesa redonda tuvo como miembros a destacados fisioterapeutas Que desarrollan su labor médica en los distintos deportes a nivel nacional Bueno, en la ecografía podemos observar los tejidos Que están siendo sujetos o susceptibles de lesión Por ende es importante siempre la valoración de ese estudio ecográfico Y poder instaurar un buen plan de tratamiento fisioterapéutico para esa lesión La UCSG siempre implementando charlas educativas Con exponentes de gran nivel académico Para que sus estudiantes relacionen lo aprendido en las aulas En conjunto con la práctica Para Agenda Universitaria Jordi Salvador Muchas gracias a Jordi Salvador por traernos los promedores Sobre este conversatorio de la salud pública y fisioterapia deportiva En la nota pudimos ver al director de la carrera Como también la semana pasada Nos acompañó aquí en Agenda Universitaria Contándonos un poco sobre los pormenores De las diferentes charlas que se van a O que se desempeñaron la semana pasada Por los 15 años de la carrera de fisioterapia En la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil A continuación vamos a hablar y vamos a conocer un poco Sobre la jornada de investigación En prevención del síndrome metabólico Veamos La carrera de fisioterapia desarrolló el seminario presencial Con miras a concientizar en estudiantes La importancia de la prevención del síndrome metabólico El evento instructivo estuvo bajo la designación De la licenciada Tania Abril Docente de nuestra universidad Muchas de las enfermedades que nosotros atendemos Sobre todo en el área de terapia física Son recuperadas por la actividad física El ejercicio es una base fundamental Para el tratamiento de todas las enfermedades Que nosotros vemos en esta profesión Además el seminario contó con la honorable participación De Andrés Vivas Fisioterapeuta colombiano Quien con predisposición Respondió a las diferentes inquietudes De los estudiantes de nuestra institución La UCSG en su facultad de ente instructivo Seguirá ejecutando eventos que impulsen El desarrollo intelectual de sus estudiantes Informó para agenda universitaria Axel Pérez Muchas gracias a Axel Pérez Por traernos más información sobre Estas actividades que se están desarrollando En la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Es muy importante enfatizar En la labor que hacen Tanto las diferentes carreras como facultades Y los directivos de la Universidad Católica Para poder actualizar Los diferentes conocimientos Que puedan adquirir los estudiantes No solo dentro de las aulas de clase Sino también fuera de ellas Como por ejemplo Estas diferentes charlas Seminarios Entre otras actividades Que puedan elevar el conocimiento De un estudiante Para finalizar Les quiero agradecer Por ser parte una vez más De Agenda Universitaria Mi nombre es Luis Landírez Y yo me voy a despedir Hasta el día miércoles Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!